La noche, el hombre de lo que es hora de tu risa, a ese me lo quiero yo. Me voy bailando al ritmo de lobo, comiendo por el beso que me di. Me voy corriendo al ritmo de lobo, comiendo por el beso que me marean las ganas de seguir.